Como decíamos, el Cimavax es una vacuna especial que, digamos, trata de combatir el cáncer al pulmón. Ha tenido resultados bastante positivos e interesantes y se utiliza justamente de manera paralela y a la mano con la quimioterapia. Veamos el informe. El tumor se redujo tremendamente. De 6 centímetros y medio bajó a 2,5. El costo aproximado de la vacuna es alrededor de 4 mil dólares aproximadamente mensual. Ojalá estas vacunas se puedan dar a conocer a muchas más personas. Cimavax, una nueva terapia contra el cáncer de pulmón, se empezó a desarrollar en Cuba desde 1995, cuando un grupo de médicos peruanos y cubanos realizaron un trabajo de investigación, cuyo objetivo era encontrar una medicina que, junto a las quimioterapias, combatieran el cáncer. María Begónia Vivanco tiene 56 años. A ella se le detectó cáncer de pulmón en agosto del año pasado, cuando llegó a la clínica de emergencia debido a una fuerte gripe. Las primeras quimioterapias no resultaron como ella y su oncóloga esperaban, y su estado agravó. Con el pulmón lleno de agua, María Begónia se incluyó en el programa de vacunas para mejorar su calidad de vida. A partir de ahí, la quinta, se hace un análisis, se constata que estoy generando anticuerpos, y si soy una buena respondedora, entonces seguimos con las vacunas. El tumor se redujo tremendamente, se redujo por la quimio, y ahora el mes que viene voy a tener otro análisis para ver si esto se ha seguido reduciendo, pero el temor bajó considerablemente, de 6 centímetros y medio bajó a 2 y medio. Esta vacuna no cura, esta vacuna convierte al cáncer de pulmón en una enfermedad crónica, permite mejorar la supervivencia, eso es lo que consigue. Junto a sus quimioterapias, María recibe sus vacunas mensualmente. Entre tanto, se encarga de su hogar como siempre lo ha hecho, y asegura sentirse mucho mejor a como estaba cuando solo recibía las quimios. Mi vida sigue hasta incluso mejor que cuando estaba con la primera parte de la quimio. Cuando nosotros comenzamos a vacunar a un paciente con esta vacuna anti-EGF, vamos a generar una respuesta inmunológica que va a generar anticuerpos contra el factor de crecimiento epidémico que está soluble. De esa manera, bloqueamos, ya no hay señales, hacia el núcleo de la célula, y por lo tanto, paramos el crecimiento de las células tumorales. María es uno de los 40 pacientes que han recibido tratamiento con esta vacuna en nuestro país, que además cabe resaltar, es el segundo en el mundo después de Cuba, donde se comercializa esta novedosa medicina. Ojalá estas vacunas se puedan dar a conocer a muchas más personas. Esta vacuna es inmunogénica, quiere decir que produce anticuerpos contra una proteína que se llama factor de crecimiento epidémico, que es la responsable del crecimiento del cáncer de pulmón en las células pequeñas, y permite que los pacientes tengan una supervivencia prolongada toda vez que se disminuye la proliferación de las células tumorales. El tratamiento con esta vacuna bordea los 4.000 dólares mensuales. Mientras tanto, los avances de la ciencia en pro de la salud son siempre bienvenidos, pues mejorar la calidad de vida de los pacientes es ya un paso importante.